¡Ey! Ahora mismo es el tercer central de la plantilla, que es el Riyen de Pepe, ¿vale? Que lo fichamos en el episodio anterior Después tenemos a Galeano, Lee, López, White, Fernández Campos, Álvarez Realmente no ha habido ningún cambio en nuestro once titular Más allá de cambios de potencial, que eso sí que ha habido Lee ha subido potencial, Galeano ha subido potencial White, importantísimo, ha subido potencial Y eso es lo que nos ha dejado este cambio de temporada, ¿vale? De momento, ningún fichaje para el once titular Y no va a haberlo, no va a haberlo porque no hay jugadores Para superar el nivel de nuestros titulares en este momento Pero sí hay suplentes, sí hay suplentes Ha habido ventas en el equipo suplente, por ejemplo, Volati, nuestro portero suplente, se ha ido Y ha llegado Straudi, pillante Gianluigi Buffon Vale, lo tenemos ahí ya en la portería Después, vale, es que ahora mismo está la defensa un poco cambiada por la lesión de Sánchez Pero el lateral derecho es Ramselar, con Godín como cuarto central Y Murray Lewis como tercero En el lateral izquierdo está Marisca Esa sería la defensa normal Vale, ahora mismo es Drey Ferreira en la derecha Como lateral, aunque no sea lateral, es medio derecho No dismaresca el central, es que se la era el izquierdo, ¿vale? Ahora mismo está así, pero no es así la defensa, ¿vale? Centro de campo para Verdejo Que ha perdido potencial Ha perdido potencial Verdejo En fin, es lo que hay Tenemos a Girde Esa joven promesa que sacamos al final de la segunda temporada Y tenemos también a Mata Arnai Otro reyendo nuevo Este, el de Andrés Iniesta, ¿vale? Que de momento se mantiene como suplente De momento como suplente Arriba por último tenemos a Carvajal, Martín y Eduardo Ahí no ha habido ningún cambio Aunque sí que ha llegado otro jugador más Otro reyendo más Que es el de Radamel Falcao Que es Pereira, ¿vale? 67 de media 18 años o 19 Bueno, 18, 19 Están todos ahí en esa franja de edad Y poco más Esto es lo que nos ha dejado el mercado Hemos vendido varios jugadores Hemos fichado otros tantos Tenemos ahora mismo la plantilla llena ¿Vale? Eso hay que comentarlo Y bueno, pues poco más Un problema que estamos teniendo Es el tema de la valoración de manager Parece que hay algunos jugadores Que están cobrando más de lo que deberían Y claro, están enfadados No sé De momento De momento no sé Vamos a seguir avanzando Estamos en un guardado Por si acaso Tengo un guardado previo Antes de que empiece a bajar La valoración de manager Porque es que no No termino de entender Por qué está bajando tanto Tenemos el segundo partido de liga Ganamos el primero Al Lincoln Y nos enfrentamos ahora Al Oldham Athletic El Traudy jugará Sus primeros minutos No Es el partero suplente Tiene el mismo potencial Que García Torres Que es el brillante de casillas No sé si en algún momento Lo pasará Si lo pasa en valoración Bien Si no, pues seguirá siendo García Torres el titular ¿Qué dirías de vuestra anterior Victoria contra el Oldham Athletic? Digo que no la recuerdo ¿Cuándo fue? Esa anterior victoria Estamos hablando De la temporada anterior Es raro que nos mencionen La temporada anterior Es raro que nos mencionen La temporada anterior El Oldham Estaba con nosotros en cuarta O nos enfrentamos a ellos En la copa o algo La verdad es que no lo recuerdo La verdad es que no lo recuerdo De momento no voy a jugar partidos O sí Nada, de momento no voy a jugar partidos Esta es la que ha grabado ¿Vale? Esta copa no me interesa Porque aquí participan En equipos de primera división Y no voy a ganar la copa Sinceramente Así que para esta copa Iremos con los suplentes Pero para la otra Para el Leasing.com ¿Vale? Que es la copa De equipos de tercera y cuarta división Ahí sí iremos con todo Porque si ascendemos esta temporada Será nuestra última oportunidad De conseguir ese título De momento vale Pues partida contra la Luzhan Y que tenemos el equipo lleno Vale 52 jugadores Ahora mismo no podemos hacer Más fichajes Aunque tenemos jugadores en lista Y 4-1 Y 4-1 Con un gol de Campos Un doblete de Álvarez Y un gol de Matarnay Oye pues Bien Bien La verdad es que bastante bien Me habéis dicho casi todos Que tenemos nivel de segunda división Solo el tiempo lo va a decir Solo el tiempo puede decirnos Si es así o no Sigue bajando la valoración de May Yo me he alojado de 69-66 Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Puedo seguir renovando jugadores Puedo seguir adecuando los salarios Que os digo Estamos ganando los partidos Estamos bien todos No sé qué pasa exactamente La verdad Pero no me gusta esto No me gusta lo más mínimo Vaya ¿Quién está descontento aquí? Están descontento los jugadores Grandos Me parece normal Está descontento Ávila Pero este jugador está en venta Este también está en venta Los Grandos están todos en venta Carvajal es que está en venta también Estraudio acaba de llegar Y ya se está quejando Llevamos dos partidos de liga Y ya se está quejando Y acaba de llegar Joder Vaya tela Y ya a partir de aquí Estamos hablando de jugadores conformes Pero es que Están bien contentos Todos los random A ver Como mucho puedo echar a dos Ya lo sabéis No sé Voy a seguir avanzando de momento Es que Es que no sé No sé No sé qué deciros Sinceramente es que no sé qué deciros Tenemos un mensaje Ahora Echaremos un Oye Alguna posibilidad Ahora De jugador Alguna posibilidad Que juegue el siguiente partido No lo pensaré Y Paraguay 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 ¿Hasta cuándo tengo? Tengo hasta el día 3 Pero es que Yo creo que esto es ya Lo que comentamos No tenemos ningún jugador Paraguayo en plantilla No tengo necesidad De coger una selección A día 13 de agosto Si vamos a alguna competición Va a ser a final de temporada Así que Durante la temporada Espero que llegue A alguna selección Más interesante Sobre todo Por tener nosotros Algún jugador De esa nacionalidad Vale pues llega el Manfield Partido para los suplentes Suplentes que no juegan mucho Pero que van a tener Su oportunidad ahora En un partido que Realmente me importa poco No podemos ganar esta copa Siendo realistas No podemos ganar esta copa Joder Una cosa es que No podemos ganar Y otra Empata 2 Y derrota penaltis en casa Tío Está feo Está feo Está feo Pero bueno Venga Menos carga de partidos Es lo bonito que puedo decir Pero claro Esta carga de partidos Realmente No suponía nada Para los titulares Suponía para los suplentes Tener más minutos Es una pena Me río pero Pero gracia tiene poca Si alguien Si alguien le interesa saber Cómo estoy de salud Estoy Más o menos igual La verdad No os voy a engañar Necesito unos días más Un 4 3 4 días más No sé Pero sigo más o menos igual Que en el directo Del otro día ¿Vale? Por si a alguien le interesa Y estoy seguro De que alguien preguntará Pues eso Si veis que no estoy Estando los comentarios Estos días Es porque No estoy en condición ¿Vale? Ya me pondré No sé Es que espero recuperarme En cuanto antes En cuanto me recupere Tendremos más contenido En el canal En forma de directos Estaré más pendiente De los comentarios Y Y os aseguro Que todo será mejor Pero No sé cuándo va a llegar eso Vale Partido contra el Walsall Después tenemos otro partido De liga Aquí tienen que jugar Los titulares Venimos de jugar Con los suplentes En la copa Venimos de quedar Eliminados En la copa Y contra el Walsall Vamos a por este partido ¿No? Con Murray Lewis Que bueno De momento está sentado En el once titular Por esa bajada de Sánchez Y con Murray Lewis 0-3 Álvarez Campos Y Hernández White no está No está marcando White no está marcando Y eso no me gusta Cuando tenía mal potencial Era el mejor del equipo Ahora que tiene buen potencial Pues no parece No parece Y aparece Álvarez Ojo Que esto puede ser positivo Porque Álvarez tiene mal potencial Igual Álvarez esta temporada Se la saca Y de repente La próxima temporada Pues tiene buen potencial Oye Pues yo que me alegraría Yo que me alegraría Bastante por eso Vale 3-3-3 de momento Junto con el Bolton Y el Charlton Athletic Somos los tres únicos equipos Que hemos hecho Pleno de victorias Oferta por Bradley Edwards Vale Estos jugadores están mental Porque también perdió potencial Básicamente Perdió potencial este jugador Y también está en mental Veremos si Si conseguimos venderlo o no Vender a estos jugadores Ahora mismo Pues Supone bastante Tenemos 5 millones de presupuesto Tener a un jugador por 1 millón Oye Es un 20% De nuestro presupuesto total En este momento Y además sobre todo Supone liberar una ficha Para que suba uno del filial O para fichar otro relleno Así que está realmente bien Partimos del Colchester Pues no sé si tirar de titulares Porque están bien físicamente Casi todos Claro Si juegan ahora Puede que se complique Después del siguiente partido No lo sé Vamos a tirar Salvo el Colchester Perdón En casa O locales Y con una victoria Por la mínima Con un gol de Álvarez Que nos está salvando En más de un partido Álvarez nos está salvando En más de un partido Recuerdo En una de las primeras jornadas Creo Bueno En el primer partido diría Álvarez Marcando un gol Un único gol Y sumando una victoria Ahora mismo Es pichichi Ahora mismo se la está sacando Álvarez Y yo que me alegro Y yo que me alegro Por Álvarez Sobre todo por nuestro equipo La valoración de manager Me está poniendo mal Me está poniendo malísimo No para de bajar Tío No para de bajar La valoración de manager No sé qué Qué solución Podemos entrar a esto Carvajal Millón cuatrocientos Vale Dice aquí dos millones Venga Entre millón y medio Y dos Y después El lesionado Tenemos lesionado Dos días a Mancilla Lo justo Para que no pueda jugar El partido El siguiente partido Que por cierto El siguiente partido Contra el Luton Town Que es uno de los pocos equipos Que asuman Dos plenos victorias Que el Luton Town Pero no estaba antes ahí ¿No? A ver ¿Cómo puede ser Que antes solo hubiésemos Tres equipos con nueve puntos Y ahora hay cuatro Con doce ¿Será porque el Luton Antes no había jugado Todavía su tercera jornada? Entiendo No había otra explicación Bueno Mancilla está Está regular Está regular ¿Tenemos partido entre semana Después de esto? Tenemos semana libre Yo lo siento por los suplentes Entiendo que De los suplentes Quereis más participación Quereis tener más oportunidades Este año la cosa no funciona así Igual en FIFA 21 Volvéis a tener más importancia Pero Ahora mismo la cosa no funciona así Ahora mismo la cosa funciona A quemar a los titulares Y a partir de ahí Pues ir sumando victorias Luton Town Usa el For City Uno de los equipos Que está Con pleno Y que se lleva Dos 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 Martín y White Son los goleadores Carvajal expulsado Con doble amarilla Saliendo Como suplente Vale Vale Fernández ha fallado Un penalti además Y Campos se ha lesionado Campos se ha lesionado Lo bueno es que ahora mismo Tenemos tres delanteros Así que No sería una baja tan importante Pero sí que molesta Viendo un pelante Prefiero que los lesione A ver Aquí se ha caído alguien Campos, ¿no? Sí Vale Pues estos son los dos De los entreteros que tenemos Archimartin Jugador de filial Todos lo conocemos Y Danilo Moreno Preira Que es el rey De Ranamelo Falcao Yo de momento voy a entrenar a Martín Yo de momento voy a entrenar a Martín Vale Fernández 75 Voy a ir entrenando a Martín Porque tiene pinta Que lo de Campos es feo Tiene pinta Que lo de Campos es feo Y lo vamos a perder un tiempo Igual que Que hemos perdido a Sánchez Un tiempo Vale, veamos Veamos, veamos Veamos Acuerdo para la venta Esto lo vemos ahora Dos meses Pintado feo Pintado feo No me he equivocado Y Estará dos meses fuera Campos Vale Pues con Campos dos meses fuera Martín se va a hacer con la titularidad Y Danilo Pereira Pues tendrá partidos Tendrá partidos como suplentes No muchos Pero Tendrá partidos La valoración de Martín sigue bajando No sé qué hacer Hay que no sé qué hacer Eso sigue bajando No sé Esto no nos queda esperar Es que no puedo hacer otra cosa 860 Vale, voy a intentar subir esto a un millón Vamos a intentar subir esto a un millón Ya empezamos con la negociación Obogeada Porque si me estabas ofreciendo 860 ¿Por qué ahora me ofreces Menos? ¿Qué negociación tan rara? La verdad Me han aceptado 900.000 Ya está No lo vamos a preocupar más Porque Ha sido una negociación bastante rara Vale, Campos entra en el 11 Campos sale del 11 Perdón Y aquí Vamos a mantener en el banquillo Directamente a Pereira Sí Por tener un delantero centro Prefiero tener un delantero centro Que dos extremos en el banquillo Bien, pues Campos titular Pereira suplente Y de momento a seguir así Porque Sánchez sigue lesionado Y Y Campos acaba de lesionar Vale Reserva para poner aquí Creo que no tengo ninguno Pues Random 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 este, por ejemplo Bien Pues Con todo esto Listo Nos vamos a ir a la siguiente partido A la siguiente jornada Porque que tiempo llevamos Si llevamos Se me está haciendo largo La verdad Se me está haciendo largo Y Y me gustaría cortar ya Pero Pero no lo voy a hacerlo Voy a terminar el vídeo En condiciones Con nuestros Alford Con los Riyens Y con todo Y ya después me tiraré A descansar Lo único bueno Lo único positivo Es que soy una persona Que graba vídeos Con mucho tiempo Entonces Puedo estar ahora Dos o tres días Sin grabar absolutamente nada Que tengo todos los vídeos preparados Pero este no tenía Este vídeo No lo podía tener preparado Porque claro Hice el directo el otro día El martes Y es por eso Que era imposible Tener el vídeo preparado No, no, no No podía tener el vídeo preparado Si hice el directo el martes Pero Es lo que digo Ahora puedo estar dos o tres días Sin grabar nada Tranquilo Descansando Y Y tengo ahí los vídeos preparados Y los iré subiendo A ver A ver, a ver, a ver No sé ni para qué me he metido aquí Estábamos negociando algo Supongo que sí Se me va Se me va Se me va, tío Se me va Se me va un poco Vale Un millón 550 No he ofrecido por aquí Vamos a poner Un millón 800 Un millón 800 Un millón 800 ¿Qué tal? Vale Un millón 800 Se han aceptado No he querido pedir dos millones Porque si no han aceptado Si yo he puesto Entre un millón y medio Dos millones Y me ha puesto Un millón 550 Pasatía no me va a pagar Dos millones Pero Se iban a pagar Un millón 800 Por Evaristo Carvajal Que es un jugador Que ha perdido potencial ¿Vale? Entonces es una Es una buena venta A ver, vendemos a Evaristo Carvajal Nos vamos a quedar Con un suplente de menor calidad Con Reis Ferreira O no sé si tendremos Alguno más por ahí Que tiene menos calidad Pero Tiene más potencial Y al final Lo que nos importa Es eso Sobre todo para los suplentes Para los titulares Si nos importa La calidad actual La valoración actual Pero de cara a los suplentes Si tengo que vender a Carvajal Vendo a Carvajal Acabamos de vender a Edwards Que era el medio centro Deficitivo suplente La pasada temporada Ahora estamos usando a Verdejo Con la llegada de Aguirre Y la llegada de Matarnaid Y poco más Aquí Hernández Me está sobrando Y vamos a meter Otro random por aquí Nos estamos quedando sin reservas Sí, nos estamos quedando sin reservas Hemos vendido a Edwards Y estamos a punto de vender a Carvajal Tenemos ahora mismo 51 De momento no voy a hacer ningún fichaje ¿Vale? Creo que es bueno tener un hueco libre De hecho Creo que tenemos jugadores en el filial Así que vamos a dejar ese hueco libre De momento Tenemos alguno interesante además Sergio Vega Por ejemplo Mira 59 de media Potencial interesante Este también tiene potencial interesante Entre 83 y 89 Este es muy izquierdo Por aquí también más de lo mismo Ya casi 60 de media Entonces estos jugadores Pues hay que Hay que hacerle sitio Y para hacerle sitio Necesitamos hacer ventas No creo que vaya a hacer ningún fichaje más En este mercado Y si vendemos Dejaremos los huecos libres Para jugadores de la cantera Nos queda un último partido Antes de acabar el mercado Sí, lo vamos a ver hoy Porque Porque sí Porque llevamos 17 minutos Lo vamos a ver hoy Y vamos a ver qué nos cuentan Jugadores con compromisos En centros nacionales Takar con India Takar Takar Como sea Este jugador no es hoy nunca Creo que no hemos recibido Ni una sola oferta por él Y lleva transferible Prácticamente desde que llegó Llegó en la primera temporada Porque nos faltaban jugadores Y desde que comenzó la segunda Transferible Estamos ahora mismo En el comienzo de la tercera Y yo diría Que no hemos recibido todavía Ninguna oferta por él Y no sé si lo vamos a recibir Bueno Vamos a por el partido ¿Vale? Salford contra el Peter Borough United Football Club Vamos a por ellos Salford City Peter Borough en casa Como locales Y a por la sexta victoria Y ahí está la sexta victoria Con López Con Fernández Y con tres puntos más 18 de 18 Os decíais que teníamos Nivel de segunda Hombre este comienzo Este comienzo demuestra Que quizás sí Que quizás tenéis razón Que quizás tenemos Nivel de segunda Y que quizás tengo que renovar Jugadores Porque la valoración de manager No para de bajar Es que no No para de bajar Esa valoración de manager No entiendo muy bien White White que suba 72 de media Vamos a ver Que tenemos Creado algún mensaje Verdejo que quería jugar Pues Lo siento Carvajal vendido Vale Carvajal vendido Carvajal vendido Debería subir la valoración de manager Es un jugador menos que se va a quejar ¿No? Digo yo Digo yo No sé cómo lo ve Sea Sport Pero yo creo que Por ahí puede Poder ir bien la cosa Vale pues El jugador que va a jugar En mandado va a ser Rey Ferreira Va a ser Rey Ferreira El que juegue como extremo Y Rey Ferreira Que lo estábamos usando aquí de lateral Pues Vamos a poner a Ávila Que también es medio derecho Por poner a alguien realmente Es que es por poner a alguien Porque Es que no tenemos más jugadores No tenemos ningún lateral Ni ningún defensa en reserva Al margen de los random Que evidentemente No los voy a poner con 38 de media Bueno pues con esto Yo creo que vamos a ir dejando El episodio por aquí Vamos a llegar al último día Del mercado Sin terminarlo Pero vamos a llegar A ese último día A ver si llega así Alguna operación de última hora La negociamos Y todos contentos O que sí que va a bajar En toda la valoración de manager No sé Ávila Se lo quieren llevar Vale Vale que se lleven a Ávila Es bueno Es bueno porque es otro De los jugadores Que se están quejando Así está Así estamos Espero poder descansar ahora Unos días Después de grabar este vídeo Tengo ya bastante preparado Para los próximos días Podré descansar un poco Y espero volver con fuerza Y darle caña al canal A tupe Espero que os haya gustado este vídeo No os preocupéis tampoco mucho por mí Puedo resistir esto Y sin más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós